¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca Lamborghini ya posee un nombre taurino para el sucesor del modelo Huracani. Bueno, ante la escasez de nombres inspirados en el mundo de la tauromaquía, el CEO de la marca Lamborghini, Stefan Winkelmann, maneja los que quedan disponibles con gran cuidado y ya posee uno pensado para su próximo supercoche deportivo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la inmensa mayoría de los modelos de la marca Lamborghini toman su nombre del universo de la tauromaquía y bueno, desde el Miura, homenaje a la conocida canadería española hasta el revuelto, nombrado así para rendir honores a un toro acostumbrado a saltarse los burladeros. Esta tradición se mantuvo por décadas pese a muchos cambios de dueños y de filosofía y bueno, y continuará con el próximo sucesor del modelo Huracani, aunque la marca automotriz Tomicilada en Santa Gata Boloñese aún no reveló qué nombre escogió para su futuro supercoche deportivo y bueno. Durante la reciente 24 horas de Severin, el CEO de la marca automotriz Tomicilada en Santa Gata Boloñese, Stefan Winkelmann, comentaba al medio rodatrack que con cada nuevo modelo, la tarea de decidir un nombre taurino es cada vez más desafiante. Bueno, no quedan muchos porque el toro en cuestión tiene un nombre bonito, uno que suene bien en múltiples idiomas, un nombre con historia y que no esté registrado por ninguna otra marca. Eso es lo que declaró el mismísimo Wilkeman y bueno, el mismísimo Winkelmann ha dicho que ya eligió un nombre adecuado para el sucesor híbrido de la saga de los modelos Gallardo y Huracán, si bien no quiso revelar cuál es y bueno. El CEO de la marca automotriz Tomicilada en Santa Gata Boloñese también comentó que la firma automotriz italiana se planteó poner un nombre taurino al modelo SC63, su primer coche prototipo de competición y pese a que el mismo estaba medio convencido para utilizar una de aquellas preciadas nomenclaturas, finalmente se decidió optar por un nombre alfanumérico como los que emplean en los coches prototipos de la IMSA y el World Endurance Championship y bueno, en concreto el SC63 alude a Escuadra Corse de la marca automotriz y a 1963, año de su creación. Y bueno, el sucesor del Lamborghini Huracán, aún sin un nombre oficial, se dará a conocer a finales de este año 1024 y si bien se conocen los detalles acerca de su planta motriz, este modelo, el modelo de competición SC63 utiliza un motor biturbo tipo B8 en posición central trasera y emparejado a un sistema híbrido. Y bueno, si la marca automotriz no consigue preservar con vida los motores tipo B10, como ya sucedió con su tipo B12 en el revuelto, este esquema sería el más plausible. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.